¡Ajá! Para asignar a ella. Que fácil. Mejor. Yo dije, lo menos me acabo la caja de este poco. Porque es que las lechitas que le echamos abajo. Es que por ahí no se baja. Ya solo faltan los pescados. Jajaja. Casi nada. Jajaja. Como es una antesala, los choricitos. ¡Ah! Muy bien. Me molesta el cargador. Yo como de un solo, lo agarré y lo puse también. Estaban los otros tiros. Los otros, carayos. No. No, no. El sopón está bárbaro. Vaya, se los trae. Vaya, ahí está. Y dice. Que origina este de sopón. Jajaja. Un bicho que llegaba otra vez. El hilo camisón. Llegaron a hacer las cosas. Jajaja. Un bicho que llegaba otra vez. Que ahora cuando está en una casa. Tengo un bicho que ya está preparado. Mi abogada. Está en una casa. Por que yo estoy tratando el día. Por que yo estoy tratando el día. Dije que no dormía eh el día. Y lo veía. Yo iba a llevar la pieza. Y yo tengo una oportunidad. Como lo hubiera y lo hubiera. Pero ¿qué? Misa. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde tiene esto? Yo acá al día ¿Cómo se me indorela? Perdi una chula de atarraya ¿A dónde? Ah, pues yo estaba sabiendo de verano Que se la huevearon ¿Fue olvidada? No, en aquel carro de campaña estaba colgada Pero dicen que era lujo de atarraya Ah, era de atarraya No hay tres veces que tenía Estaba muy bien Y es el... Hasta allá, hasta abajo el agua Si, todo está como el agua Como el agua es de pato ¿Ve? El pájaro, como está cocido ¿Esta es todo por aquí? ¿Esto es todo por aquí? ¿Esto es bueno para ellos? ¿Esto es bueno para ellos? El chile porque toman, este Al en cocteles, hombre Y eso va picante ¡Oh, no! Así hemos disfrutado, hoy sí hemos disfrutado de este bonito día. Todo esto es la playa del río, mire que cuando es invierno sí se llena todo, todo, todo. Con el grano el agua ha mermado bastante, mucho chido, mucho chido. Bueno amigos, así despedimos este bonito vídeo, este bonito vídeo, este bonito vídeo, este bonito recorrido, espero lo hayan disfrutado igual que yo, así que se me cuida mucho. Salud, vemos el próximo vídeo.